Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joel y hoy continuaremos nuestro estudio en Hebreos capítulo 13 versículos 9 al 14. Tengo una buena y otra no tan buena noticia. En sí no es una mala noticia, pero es una verdad muy desafiante para nuestra vida. ¿Con cuál empezamos? Mejor empecemos con la buena. El autor de los Hebreos nos está dando sus últimas palabras. Nos ha enseñado tantas cosas, desde la superioridad y suficiencia de Cristo, hasta deberes prácticos que vemos al comienzo del capítulo 13, tales como el amor fraternal, la hospitalidad, la pureza, generosidad y la adoración. Leamos juntos Hebreos capítulo 13 y comencemos desde el versículo 8. Y dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar al corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados afuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El autor es claro en el versículo 8, que Jesús es siempre el mismo. Él no cambia. Él es fiel a sus promesas. La naturaleza de Jesucristo es inmutable. Esto es muy importante porque el autor está afirmando una vez más la deidad de Cristo. Y esto es un tema que se ve reflejado varias veces a través del libro de los hebreos. Pero qué bueno es saber que nuestro Dios es constante y que es fiel, ¿no? Sus promesas no cambian por mis acciones o por su humor, sino sus promesas están basadas en su fidelidad. Nuestra doctrina está basada en la gracia, en la salvación que Cristo nos entrega a través de su sacrificio perfecto. La gracia es un regalo inmerecido. Por eso el versículo 9 nos dice que no nos dejemos llevar por diversas. En el griego es la palabra multicolor, de todo tipo de doctrinas. Nunca faltarán doctrinas variadas y extrañas en la iglesia. Lo que el escritor tiene en mente específicamente en este pasaje es en cuanto al regreso a las ceremonias y a las leyes mosaicas que fueron cumplidas en Jesús. El versículo 9 sigue diciendo, pero buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Nuestros corazones sólo serán afirmados por la gracia. Somos afirmados cuando entendemos y aplicamos la verdad de que tenemos una aprobación inmerecida de Dios hacia nosotros y no por una supuesta aprobación obtenida al guardar o cumplir una lista de reglas como nos dice el fin del versículo 9. Ahora en el versículo 10 dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los amigos y parientes de estos cristianos que permanecieron en el judaísmo tradicional etiquetaron a estos judíos cristianos como ilegítimos porque no continuaron con el sistema levítico. Pensaban de ellos como una raza menor o los despreciaban porque no seguían ciertos rituales religiosos. El autor los anima a que no busquen la aprobación de los que odiaban pero que entiendan que ya tienen la aprobación de Dios a través de Cristo. ¿Cuántas veces nos ponemos mal porque un amigo o un familiar no acepta lo que creemos? La única aprobación que importa viene de Dios. Pero buscar la aprobación de otros es un tema muy difícil hoy en día porque las redes sociales nos llevan una y otra vez a buscar la aprobación en los lugares equivocados. El autor de Hebreos continúa y nos dice que tenemos otro altar y es un altar de que no tienen derecho los que se aferran al sistema levítico. Ahora la pregunta es ¿cuál es ese altar? Esencialmente nuestro altar es en la cruz, la pieza central del evangelio. Tenemos acceso a Dios a través de la cruz de Cristo. Y aquí está la buena noticia. No encontramos la aprobación en las leyes que seguimos sino en la salvación por la gracia que Dios nos da. No es algo que nosotros podemos hacer sino es algo que Él hizo y Él hace en nuestra vida. Qué buena noticia. Pero ahora déjenme decirle la noticia o la verdad difícil de aplicar a nuestra vida. El versículo 12 y 13 nos habla de que Cristo murió fuera de la puerta de la ciudad. Pero el escritor nos desafía a nosotros a hacer algo y nos dice ahora también nosotros tenemos que salir y llevar su vituperio. Pero vos me decís no, para Joel, para ahí. Yo me anoté para seguir al Jesús que me va a prosperar y que me va a dar una vida segura. Bueno, déjame decirte que quizás esa es una de las doctrinas extrañas que estás siguiendo. Porque Jesús nos llama a tomar la cruz y seguirle. ¿Por qué tantas veces? Pienso que seguir a Jesús debe hacer las cosas más seguras y fáciles. Cuando leo estos versículos me hace dudar de esas frases tan conocidas y que nosotros decimos tan regularmente. El lugar más seguro es... ¿Dónde? En la voluntad de Dios decimos muchas veces, ¿no? Pero ¿estás seguro? Preguntémosle a Jim Elliot, a David Livingstone, a Hudson Taylor, a Sophia Mueller. Muchas veces la voluntad de Dios nos llevará a hacer cosas ilógicas a los ojos del humano porque estaremos poniendo nuestra vida en riesgo. Su voluntad es perfecta, es buena y es agradable, pero no significa que será fácil. Tenemos que llevar la cruz. ¿Vos sabías que en gran parte del mundo es peligroso ser cristiano? Estadísticas demuestran que alrededor de 100 millones de cristianos se enfrentan a la persecución día tras día. El mejor de los casos, la vida de ellos es difícil. En el peor de los casos es una pesadilla. Porque en muchos países los cristianos son maltratados, torturados y hasta muertos por su fe. Cada mes, 320 cristianos mueren por su fe. 214 iglesias o propiedades de cristianos son destruidas. Y el 75% de los cristianos hoy en día viven en áreas donde su fe es restringida. Quizás un desafío para hoy es que ores por ellos y hasta que quizás ores por ellos y te desafíes a orar todos los días. Recordemos que esta tierra no es nuestro hogar. Eso es lo que nos dice el versículo 14. ¿Por qué nos aferramos tanto a estas cosas que no son eternas? ¿Por qué buscamos más y más cosas en vez de pensar cómo podemos dar y dar? Escucha bien, sintoniza tu oído con la compasión y el sacrificio, no con la comodidad y la complacencia. El impacto de nosotros al responder al llamado y de soportar el sufrimiento, de llevar el vituperio con Cristo será el regocijo para la eternidad. La finalización de la gran comisión incluirá gran sufrimiento, pero la eternidad probará que el costo valió la pena. Cuando lees biografías de personas que vivieron su vida por Cristo, como William Carey, Hudson Taylor, los cinco misioneros a los Aucas, aquellas personas que hicieron más en esta vida fueron aquellas que tenían los ojos en la próxima vida. Por eso el versículo 14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir, porque tengo los ojos puestos en el regocijo de la eternidad. Hay que responder al llamado, hay que seguir a Cristo, tomar nuestra cruz, aunque pasemos por el desierto, aunque pasemos por el dolor, porque veremos en la eternidad que valió la pena. La eternidad dirá que valió la pena tu vida en esta tierra. Haz que tu vida valga la pena de este lado de la eternidad. Dios los bendiga. Adiós en esta vida. Adiós en esta vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.